Y bueno, vamos a dar paso a la sesión, a la charla horizontal del día de hoy. Los invitamos a que continúen participando en el chat del Telegram con sus aportaciones, las preguntas que hayan quedado por ahí para que continúe el diálogo. Y bueno, invitamos al doctor Miranda para que se una a esta conversación. Sí, se escucha un poco ruidoso, entonces no sé si pueda, tenga ahí alguna situación. No, una situación como policíaca, si tenemos una situación. No, es una situación más con relación a la conexión de su micrófono. Bien, vamos a ver, si tenemos mejor audio. Uno, dos, tres, sí. Sí, ya mejoró. Ya, tuve que quitarme los audífonos. A ver si no se retroalimenta, pero bueno, intentaré ir cerrando el micrófono cada vez que lo pueda. Bueno, no sé si el profesor Mesa, que no es ese manual que estaban diciendo en el chat, ¿no? Sí. Porque hay como cuatro manuales en el chat. Si ya está ahí a cuadro. Bueno, en lo que se van acomodando mis colegas ahí en el laboratorio, quieren saber que, aunque estamos en la misma facultad, hemos estado transmitiendo de manera redundante desde los espacios, por aquello de que ven que las redes no tienen ni certeza ni promesa en su confiabilidad. Veo que Manuel quiere decir algo, algo así como que muévete. O como que, en realidad no sé qué está diciendo, pero también es córtale. Acuérdate que el lenguaje verbal dice bastante. Bueno, lo que quiero decir es, ha sido un segmento muy satisfactorio respecto a la medición digital. Hemos tenido distintos énfasis, casi todos enfatizando la ausencia. Y creo que, bueno, ya se sabe la mecánica. Les explico la mecánica a los que nos están acompañando en el canal de chat. La mecánica es la siguiente. Nosotros en realidad daremos pocas opiniones alrededor de lo que opinamos. Lo que estamos buscando es que en el canal de Telegram vayan escribiendo sobre lo que estuvimos escuchando en la jornada, lo que estuvimos comentando. Inclusive, si gustan, replantear algunas de las cosas que fueron poniendo. Entonces, como el eje de hoy fue mediación tecnológica, y me parece que el énfasis fue la docencia. Eso me parece que fue el énfasis del día. A mí me gustaría escuchar la opinión inicial de la profesora Zairano respecto a la mediación tecnológica y el eje docente. Y después, la opinión del profesor Manuel Liza. Gracias. O se está indagando acerca de cómo ellos introducen estas tecnologías en su práctica docente. Y al final, también esto implica los roles que se redefinen. Es decir, del docente que media su actividad o sus roles a partir de la implementación tecnológica. Y cómo esto modifica desde la forma de concebir los procesos de enseñanza-aprendizaje y cómo también modifica su práctica. Creo que eso ha sido relevante el día de hoy. En los estudios o los trabajos, las investigaciones que nos plantean son exploratorias y es a partir de la percepción de los propios docentes. Y creo que vale la pena rescatar eso. Sí, bueno, creo que el panorama fue muy amplio el día de hoy. Desde algo muy curricular hasta algo muy abierto, ¿no? Como lo de homeschooling. Y se generó, sobre todo, un buen debate y una buena reflexión al respecto. Yo creo que era el propósito de las mesas del día de hoy, ¿no? Mantenerlo sobre este eje de la enseñanza mediada por tecnología y poder tener este cristal tan amplio sobre cómo se está implementando en diferentes partes de Latinoamérica nuevamente, ¿no? Porque tuvimos ponentes de diferentes partes de Latinoamérica. Entonces, creo que nos deja mucho que seguir pensando. Inclusive hay que seguir discutiendo a través del canal. Para eso es el canal, ¿no? Para que podamos continuar discutiendo estos ejes. Y yo me quedo con un par de reflexiones. Por un lado, qué tanto trabajo todavía hay que hacer justamente con estos docentes que están incursionando en el mundo de la tecnología respecto a sus creencias, respecto a sus habilidades. Pero también qué tanto estamos haciendo por incluir al resto de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, padres, la escuela, la mediación tecnológica para enseñar en otras áreas como puede ser la capacitación. En fin, yo creo que esto se va metiendo todo en este movimiento continuo que está teniendo la enseñanza mediada por tecnología. Y no siempre tiene que ser siempre la enseñanza escolar, ¿no? Yo creo que hay unos ejes que todavía nos hace falta tocar, como puede ser la enseñanza a través de la tecnología en áreas como la capacitación, como ya lo comentaba, y que no son curriculares, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay todavía un panorama muy amplio que las reflexiones del día de hoy nos deja y que podemos continuar para futuros encuentros como hoy, que ya quedamos que son un encuentro, ¿no? Entonces, regreso a la voz a Alejandro. Bueno, lo que refieres, pues, una parte muy importante se encarga de la educación continua. La educación continua tiene precisamente esa finalidad, ir acompañando, no necesariamente el egreso, ¿eh? Porque inclusive la educación continua oferta, pues, cursos paralelos para personas que nunca pasaron por una licenciatura o que nunca pasaron por un bachillerato. Eso es lo que me parece importante. Inclusive, yo identifico dentro de los participantes personas que se dedican al sector educativo no formal. Ojo, no quiero decir informal, ¿eh? Sino el no formal. Por ejemplo, particularmente Michelle, ¿no? Pues, está en un espacio donde tienen formalidad completa y, sin embargo, en realidad trabajan con lo no formal, ¿no? O sea, esto que discutíamos ayer sobre la capacitación para el trabajo, los oficios, la adquisición de habilidades, me parece que son un componente muy importante, ¿no? Pero al final del tema de hoy no es la enseñanza, sino es la mediación. O sea, el día del punto a discutir es la mediación. Y me parece que ahí sí tendríamos que decir, les sigo invitando a que vayan planteando sus comentarios en el chat. Recuerden que sin ellos no podemos hacer esta charla amena, alegre y dejar de sentarnos en nosotros para sentarnos en ustedes. Bueno, pues, yo les decía que en realidad el punto es la discusión de la mediación, ¿no? Entonces, está la mediación entendida como la de un dispositivo dentro del aula, como podría ser, pues, la pizarra electrónica o el celular o la tableta. Pero también hay de mediaciones como un aula en línea. Entonces, o sea, es tan amplia y tan variable que me parece que da como para discutir un montón desde distintas perspectivas, ¿no? Entonces, si tienen alguna opinión antes de pasar respecto a esto, ¿no? O sea, de los gradientes de mediación. Si tienen alguna opinión al respecto, la gracería antes de pasar a los comentarios que ya van volcándose en el canal. Bueno, antes de pasar a los comentarios, sí, efectivamente creo que la mediación tecnológica va en muchos gradientes, desde aquellos que usan justo el aula virtual, desde aquellos que usan el aula virtual de una forma, ¿no? Como por ejemplo, lo comentaba la ponente, el último ponente, Gabriela, que pues como repositorio y otros como un lugar de reflexión, ¿no? Y bueno, también, pues si vas a usar un mero repositorio, ahí hay diferentes gradientes mediacionales, como ayer, por ejemplo, hablar de la nube, ¿no? Y usar Google Drive, ¿no? Pues eso ya es la nube y ya es Google Drive, pero el uso que le das justo responde a lo que tú quieras lograr como objetivo. Y claro, pues se está mediando de manera tecnológica, pero hay diferentes gradientes de mediación, ¿no? En ese caso, bueno, pues hasta un teléfono móvil o una tablet está mediando tecnológicamente, pero lo importante es cómo queremos que esa mediación se dé, ¿no? No sé si tú quieras. No. Entonces. Me parece que más bien habría que tomar en consideración los comentarios que están cayendo. Por ejemplo, Diana dice, me parece interesante que en diferentes contextos tenemos la misma inquietud de fomentar procesos de reflexión y toma de decisiones de los docentes para ir mejorando la práctica docente del que enseñan, y a su vez la educación. Y me parece que el tema que abordó, que nos presentó Natalia, efectivamente toma en consideración ese aspecto, ¿no? Es decir, la toma de decisiones. Me parece que el escenario en el que ella desarrolló sus entrevistas tiene características particulares, pero que no generaliza la forma en que se da la tutoría, ¿no? Es decir, el rol del docente, y en ello vale la pena decir hasta dónde el docente toma decisiones y hasta dónde, pues, es la institución la que propone ciertas reglas o ciertas restricciones. Y por su parte, Michelle, bueno, no sé si quieran comentar algo. Sí, antes de que sigas en la carrera de este comentario, ¿no? A mí me parece que hay que detenerse en lo que plantea Natalia. Lo que dice Natalia, ¿no? Es que en todos lugares la institución y sus actores están preocupados porque sus actores reflexionan respecto a su práctica. Inclusive en nuestra última, en nuestra última y antepenúltima conferencia, ponencia, se planteaba exactamente el mismo eje y nada más cambiaba el actor. En unos eran estudiantes, en el otro eran profesores. Entonces, es decir, ¿cómo reflexionamos respecto a la práctica? Pero una cosa que tiene valor, y para eso recupero un poco, pues, lo que iban planteando nuestros participantes, es el contexto en el que sucede la práctica. Porque no es lo mismo tomar la decisión sobre cuál es el tipo de interacción que quiero en el aula, entendido así como una aula física donde hay un cañón y una computadora, a la decisión que toma un docente en línea respecto al tipo de interacción y actividades que les va a pedir a sus estudiantes. Es decir, me parece que inclusive son fenómenos no comparables, porque las características y la práctica en sí misma, no es opuesta, pero es diferente, es decir, responde a situaciones contextuales diferentes y por lo tanto no son tan equiparables, aunque lo común sea la reflexión. Entonces, en su opinión, en la opinión de los dos, ¿ustedes cuáles creen que son esos puntos de semejanza o esos puntos de distancia respecto a la práctica, a la práctica presencial frente a la práctica en línea, o es más, a la práctica mixta? Zaira, no sé cuál es tu opinión al respecto. Bueno, yo te perdí un poquito porque estaba reflexionando precisamente en cómo nosotros nos acercamos a abordar o a estudiar estas cuestiones, estos fenómenos educativos, y yo pensaba, bueno, no hay mejor metodología o mejores implementaciones como la investigación-acción, como una forma de acercarte a ver qué es lo que hay, o como la fenomenología, es decir, el vivir o el saber la experiencia del docente o de la persona que se encuentra formándose, el hacer reflexiones respecto a la práctica para que tengamos una base y a partir de ello, pues continuar con las mejoras, ¿no?, desde mi práctica hasta las implementaciones institucionales que se realicen. Entonces, a mí me parece que no hay mejor escenario que el contexto educativo para hacer implementación de este tipo de metodologías, ¿no?, que desde la investigación a veces, pues, son como demeritadas un poco, pero que sí tienen una, pues, un valor, ¿no?, en cuanto a retomar la experiencia o, sí, la experiencia de los participantes o estar inserto en el propio escenario. Sí, en ese sentido, por ejemplo, lo rescato lo que señalaba Alejandro, no es lo mismo enseñar en línea que enseñar semipresencial, ¿no?, que enseñar totalmente presencial, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en los escenarios en donde he participado de manera semipresencial, pues se da mucho esta idea de que, bueno, pues aquí nos vamos a ver, acá nos ponemos de acuerdo y ya después cada quien hace en su casa. Y mucho de esto termina siendo un poco un fracaso personal, puesto que, pues, terminas confiándote en que en algún momento se van a volver a ver y van a poder retomar o continuar con el trabajo, ¿no? Entonces, esto permite y delimita al mismo tiempo las prácticas y la interacción, ¿no?, porque al final el utilizar las plataformas educativas, por ejemplo, para un curso mixto, blended, pues termina por decantar parte de la conversación en el momento en el que se miran presencialmente, dejando de lado las plataformas para, pues, hacer entregas. No es así cuando, por ejemplo, se tiene una licenciatura completamente en línea, cursos completamente en línea, en donde depende el discurso directamente de la misma plataforma, ¿no? Entonces, y bueno, me señala Zaira, que es un poco lo que señala Michelle en la maestría que está cursando y que al final, pues, termina necesitando mucha autogestión, ¿no? Los estudiantes terminan por desertar, yo creo, muchos por esta falsa creencia de que va a estar bien fácil y termina precisamente demandándoles un montón de habilidades para los que a lo mejor no estaban preparados o no tenían en cuenta que había que tener ya, ¿no? Entonces, un poquito va por ahí el comentario. Muy bien, antes de leer el comentario de Michelle, entonces, eso me recuerda un poco a lo que yo he visto en algunos concursos de ingreso a la modalidad en línea, particularmente donde trabajamos, donde se hace un pequeño, una pequeña convocatoria para el ingreso, y una de las características del ingreso, pues, son las competencias digitales, ¿no? Es decir, saber planificar en un aula en línea. Y cuando veo las expresiones socioemocionales de los participantes, pues, me parece sorprendente, ¿no? Es decir, algunos parten del supuesto de que, bueno, responden a las particularidades de donde trabajamos, ¿no? Pero parten del supuesto que con saber usar una interfaz, se sabe dar docencia en línea, ¿no? Y es un poco más complicado. Y me parece que eso es de lo que se estuvo hablando el día de hoy. Es decir, de esas complicaciones respecto al uso de la tecnología en sus distintos grados. Bueno, voy a leer el comentario de Michelle. Y dice, estoy cursando la maestría en educación en una modalidad en línea, y es interesante cómo la mayoría de mis compañeros tienen la creencia de que iba a ser más sencillo de una modalidad presencial. Sin embargo, ya en las conversaciones comentan que incluso ya han querido desertar porque se dieron cuenta que exige poner en juego otro tipo de habilidades como la autogestión. Bien, si bien ya lo han comentado tangencialmente, me gustaría escuchar de la profesora Zaira, ¿no? ¿Cuál serán ese tipo de habilidades que requieren, no? Ya dice una autogestión, pero ¿cuál serán otras? Y bueno, les invito, hay varios compañeros en el chat que están estudiando o estudiaron en línea, así que pueden ir volcando sus experiencias respecto a la exigencia de este tipo de mediación tecnológica. Ok, bueno, hay un concepto que a Manuel le gusta mucho y por eso no lo voy a comentar, pero precisamente yo creo que una de las habilidades que se requiere desarrollar es la comunicación mediada por la tecnología, ¿no? Que ya lo comentaba con Natalia en su presentación, es decir, el cómo nos comunicamos y el cómo percibimos esa comunicación, ¿no? Es decir, a veces un mensaje mal redactado puede dar a entender muchas cosas, ¿no? Desde el profesor me respondió de mala manera o no le caigo bien al profesor, este alumno es muy rezongón o ni siquiera me dice un hola, ¿no? Es decir, llega y me solicita, ¿no? Entonces yo creo que una de las principales habilidades es cómo nos comunicamos a partir de la mediación tecnológica. Otro ejemplo, ¿no? En el trabajo colaborativo entre estudiantes, es decir, es que no me contesta, es que no le parece, es muy grosero. Entonces yo creo que ese es un elemento fundamental para al menos mantener al estudiante en su formación, ¿no? Durante que su estancia sea más amena, ¿no? Porque considero que ese es un elemento fundamental. Sí, yo creo que, bueno, entre muchas habilidades, como dice la profesora Sárea, la de comunicación, ¿no? Supongo que el que quería mencionar y que, bueno, es el de la autorregulación, que se parece a lo que mencionaba Michelle, ¿no? Y creo que, pues, es un montón de habilidades que a veces se cree que se tienen y a veces no se tienen y a veces se medio tienen, pero que se pueden desarrollar juntos justamente realizando actividades, pues, en este ámbito educativo, ¿no? Entonces yo creo que es una, es un montón de, digamos, estrategias que también pueden permitir al estudiante mejorar como estudiante en línea o estudiante mediado por tecnología. Por ejemplo, utilizar artefactos como mapas conceptuales, utilizar de manera adecuada notas, ¿no?, recordatorios, planificar sucesiones de estudio. Creo que la planificación justamente es algo que se dificulta bastante a los estudiantes. Pero aparte, algo que estaba pensando yo mientras Saira mencionaba el concepto y que también tiene que ver con la autorregulación es la colaboración y la petición de ayuda. En realidad, es algo muy interesante que en algunos contextos, como por ejemplo, las carreras en línea, como en la que nosotros trabajamos, pues, resulta que a nuestros estudiantes no les gusta mucho acercarse al profesor para preguntarle cosas, ¿no? Y tampoco les gusta mucho colaborar, trabajar en equipo. De hecho, es sabido que no, que lo pueden, lo tienen, lo quieren evitar lo más posible, ¿no? Y yo entiendo que tiene que ver mucho con las diferencias de horarios, con las diferencias de actividades, con las diferencias de estilos de vida, etcétera, pero que al final, pues, es requerido en el sistema, ¿no? Bueno, pero creo que la colaboración es un aspecto que se da tanto en la presencialidad como en la modalidad en línea, ¿no? O sea, es difícil que los estudiantes logren trabajar colaborativamente, ¿no? Es decir, desde crear acuerdos, cómo negocias y cómo creas acuerdos. Y se dificulta un poco más en la modalidad en línea, tal vez, por esta mediación tecnológica, ¿no? Pero creo que la colaboración sí es un aspecto que en ambas modalidades sí se da, ¿no? Es difícil que los estudiantes lleguen a colaborar, ¿no? Operan, pero no colaboran como tal. Entonces, creo que es un aspecto que se da en ambos escenarios. Sí, yo creo que Sara le dio el punto medular de lo último que mencionas, Manuel. Porque en realidad no es un problema de expectativas. Es un problema de competencias para la colaboración. Es decir, la mayoría no quiere colaborar por una razón muy simple. Es difícil no estar de acuerdo con uno mismo. Conozco a quien no está de acuerdo con uno mismo, pero pues ya, por los menos, ¿no? Es decir, es mucho más fácil afrontar una tarea cuando no hay que negociar. Y la negociación requiere una serie de habilidades que no todos tienen, por ejemplo, ¿no? Luego, otro componente es el respeto. Porque se requiere interactuar y, por lo tanto, hay que planificar los tiempos, las secuencias específicas donde hay que aportar, donde hay que renegociar, donde hay que poscribir. Y, por lo tanto, ¿no? Pues la salida más fácil es la de hacerlo solo. Y la mayoría de los estudiantes busca hacerlo solo, no porque su plan de vida sea triunfar en la vida solo, sino porque no tiene competencias para afrontar la colaboración en toda su magnitud. Y, en el mejor de los casos, pues terminan cooperando. Es decir, terminan haciendo lotes, ¿no? Lotes del trabajo. Y cuando ustedes lo sabrán, los docentes que están en línea también darán fe. Pues uno claramente ve así, ¿no? Cómo va a creer, como dice el MMS, ¿no? O sea, cómo se va construyendo el edificio argumentativo, ¿no? De unas maneras básicamente increíbles. Voy a seguir dando lectura a los comentarios. Y nos detendremos cuando aparezca el siguiente concepto. Entonces, Lizeth Valenzuela le responde a Michelle. De acuerdo, al parecer en la generalidad aún existe esa creencia respecto a la educación en línea. Y ese precisamente es el reto. Desarrollar habilidades de autogestión. Luego, Lidia Gabriela dice. Sí, en todo caso, indagar el sentido de la inclusión de algún dispositivo. Supongo que se refiere a la toma de decisiones de un docente, ¿no? Para incluir un dispositivo. Y ahí yo les pregunto, comenzando por Zaira, pasando luego a Manuel. En su experiencia, ¿no? ¿Cómo es que han ido decidiendo actividades o eliminando actividades dentro de su aula? Bueno, en mi experiencia docente, generalmente trato de involucrar actividades individuales y colaborativas. Las individuales haciendo un énfasis cognitivo. Y, bueno, a partir de ello voy seccionando, ¿no? Es decir, ¿cuál es el objetivo que yo quiero? Está el objetivo por unidad, pero también cuál es el objetivo que yo quiero que los estudiantes alcancen a partir de la actividad y de la herramienta que voy a implementar. Y en ese sentido voy seleccionando, por ejemplo, tengo materias que son muy teóricas y que necesito que los estudiantes vayan apropiándose de conceptos que son fundamentales para la disciplina. Y en ese sentido, pues, empiezo con eso, ¿no? Uso mapas conceptuales para la selección de los principales conceptos que los estudiantes necesitan conocer en ese momento. Y a partir de ello, pues, bueno, es una actividad individual, generalmente usan C-Map Tools, que al principio a los estudiantes se les hace horrible. Me dicen si no lo pueden entregar en otro software, a lo cual ahora ya soy un poco más permisiva, pero en un inicio yo no les permitía que hicieran sus mapas en otra herramienta, que no fuera C-Map. Y, bueno, esa es como la primera fase. Posteriormente, lo que yo hago es o abrimos un foro para que ellos, a esos conceptos que identificaron, comiencen a integrarlos en una argumentación o hago ensayos colaborativos donde a partir, de igual manera, de esos conceptos que ellos han seleccionado, pues, vayan contrastando si han tenido la misma, si se han apropiado de esos conceptos de manera similar, han entendido esos conceptos de manera diferente o qué han hecho con esos conceptos, ¿no? Porque al final lo que se requiere, pues, que es que haya una integración y qué mejor que una socialización de cómo ellos se apropiaron de esos conceptos. Esa es como la manera en que yo generalmente hago, en lo que enfatizo yo para que mis estudiantes, pues, cumplan con ese objetivo, ¿no? Específicamente con la apropiación de los conceptos y del lenguaje psicológico, que es el caso, es la disciplina en la que yo imparto clases. Sí, yo creo que el objetivo general de la asignatura y luego el objetivo particular de la unidad, pues, tiene mucho que ver con las herramientas, ¿no? En el caso de las prácticas que yo llevo, algunas son realizadas justamente trabajo en equipo y, bueno, pues, les pongo ahí el foro para que se pongan de acuerdo, aunque yo sé que se ponen de acuerdo en otros espacios muchas veces, ¿no? Fuera del aula y creo que justamente es como WhatsApp, se ponen de acuerdo en Facebook, ¿no? Y entonces, pero, bueno, que quede ahí constancia, por lo menos ya me ponen ahí en el foro, profe, nosotros somos el equipo tal, mágicamente nos organizamos y nos armamos y entonces ahora ya somos aquí los tres, ¿no? Pero, bueno, al final el foro está para que se pongan de acuerdo, a veces lo hacen, a veces utilizan otras herramientas. Lo importante de esto es que las prácticas las vayan desarrollando y vayan generando estas evidencias. En otros casos, más allá del objetivo, también he decidido integrar otras herramientas que más tienen más una razón actual. Por ejemplo, en vez de usar el wiki, en una asignatura inserté una hoja de Google Drive así abierta, sin permisos, para que hicieran algunos trabajos ahí, ¿no? Entonces, pues para ellos es como transparente porque se ve ahí la hoja. Cualquiera puede ingresar. De hecho, cualquiera puede ingresar, ¿no? Es un chiste local porque algunos de esos alumnos se metieron a mi aula, bueno, a esa hoja, pero pues es que a cualquiera puede ingresar, claro, pues está inserta en el aula, pero lo interesante era que quería probar si funcionaba adecuadamente esta herramienta, ¿no? Entonces, bueno, se logró el objetivo, salió todo muy bien, pero más bien ahí la selección fue a partir de probar si se podía sustituir una con otra, ¿no? Y pues a ver al final si se pudo. Pero creo que lo más importante es, pues, tener en claro el objetivo del desarrollo de la unidad y de la asignatura. Bueno, pues vaya diseño tecnopedagógico, porque creo que le hace falta afinar algunos detalles técnicos para que funcione de manera adecuada. Pero, bueno, eso me permite o me da pie al siguiente comentario de Víctor, ¿de Víctor Manuel Martínez o es Manuel Víctor? Pregunta, ¿eh? Pregunta para Víctor, porque es uno de los cuatro víctores que hay ahí, ¿no? De hecho, honorariamente hoy me llamaré Germán Alejandro Manuel Miranda Díez, ¿no? Víctor lo que dice es que no han aparecido las prácticas mixtas, ¿no? Y en las prácticas mixtas efectivamente hay otra toma de decisión. Es decir, se puede buscar el mismo fin, la colaboración para seguir en este eje temático, y sin embargo la toma de decisiones del docente, pues plantea otros escenarios y otro arreglo metodológico. Por ejemplo, es muy probable que ni siquiera sea necesario compartir el vínculo abierto de la materia de Manuel en un entorno mixto, ¿no? Porque tal vez se da y se apunta en el espacio presencial y por lo tanto no es necesario andarlo compartiendo, chismoseando, ¿no? Para que alguien más se mete y lo edite. Es decir, sí hay como elementos diferenciados, ¿no? Que van constituyendo cada una de estas cosas. Inclusive muchos de los docentes de presencial pues van explorando y van intentando hacer mixtas su aula. Y entonces eso me lleva a los siguientes dos comentarios. Los voy a leer, ¿no? Dice, en el lugar donde trabajamos diseñamos principalmente cursos, bueno, dice Michet, en el lugar donde trabajamos diseñamos principalmente cursos para una modalidad mixta, pero ahora estamos en un dilema organizacional porque nos hemos dado cuenta que los facilitadores no usan la plataforma y en la práctica llevan más a sus clases a una modalidad presencial. Entonces hemos identificado una gran necesidad de capacitación respecto a lo que es enseñar en esta modalidad mixta. Y luego Ana dice, Ana B. dice, Hace poco escuchaba que se esperaba que los docentes fueran anfibios y que pudieran transitar sin problemas entre una modalidad y otra. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y antes de seguir la discusión, porque aquí ya se ha ido creciendo la discusión enormemente, pues a mí me gustaría escuchar su opinión respecto a esto, ¿no? Es decir, sobre la modalidad mixta, la transición de presencial a lo mixto y por eso yo les decía que es un gran problema porque son características distintas. Una cosa es el aula presencial y otra cosa son los elementos mixtos. Y bien, y antes de que Saira termine volcando sus opiniones con el micrófono cerrado, pues bueno, vamos a escuchar su opinión y después la demanda. Ah, pues, ¿qué podría yo opinar sobre si somos anfibios? Yo creo que somos como un ser más evolucionado, ¿no? Pero esa comparación, no sé. Pero me parece que, pues, la docencia, tanto en lo presencial como en lo virtual, bueno, en línea, tienen características muy particulares, ¿no? Entonces, pues no sé si podríamos transitar de una en otra. Yo creo que más bien tendríamos que formarnos específicamente y desarrollar habilidades específicas en ambas, ¿no? Es decir, un docente presencial yo no creo que sea viable o que ande transitando de una modalidad presencial en línea y tampoco veo a un docente en línea que de repente quiera dar clases en la presencialidad. O sea, se dan esos casos, ¿no? Pero yo no veo como conveniente que esa situación suceda, sino más bien tendría un docente que formarse para ambas modalidades y dependiendo de cuál es en la que se sienta mejor o en la que quiera desempeñarse, pues lo haga, ¿no? Y que ahí se cree. Y que ahí se cree. No, o sea, más bien yo lo que digo es que se forme para ambas modalidades porque ahí tendría conocimiento de qué es lo que hace en una y qué es lo que hace en otra, pero que tenga una formación para ambas y no que de una modalidad presencial se quiera ir a una modalidad en línea cuando no tiene los elementos para hacerlo, ¿no? Que es lo que yo critico, ¿no? Es decir, un docente en línea pues más bien es un facilitador, ¿no? Un guía o ya lo decía Natalia, un tutor y tiene roles específicos que un docente en la presencialidad no da. Y yo creo que si un docente quiere irse a la modalidad en línea, pues sí tendría que formarse. Y si un docente en línea quiere irse a la presencialidad, pues no, también necesitaría formarse, ¿no? Y yo creo que de ahí entonces ya podría tener la capacidad para incluso en su modalidad presencial, pues abordar aspectos de la virtualidad, ¿no? Como, por ejemplo, una modalidad mixta por ahí, ¿no? Pero yo creo que sí tiene características específicas y que sí vale la pena formarse para cada una. Sí, lo que creo que en eso concuerdo con Zaira es que quieren saltar de una modalidad a otra sin preparación, ¿no? Pero al final si reciben la preparación adecuada, la formación, pues pueden desempeñarse adecuadamente en cualquiera de las dos en la que elijan en algún momento específico y ha avanzado el tiempo después de haber acreditado o de ser competentes en ambas, ¿no? En ese sentido yo creo que sí, que puede haber profesores competentes en ambas, siempre y cuando eso, que tengan justamente el desarrollo de esas habilidades. Creo que falta mucha concientización en ese sentido, en el aspecto de que, pues, como decía Michelle, no solamente pasa con los estudiantes, Michelle, espero que sigas por ahí, no solamente pasa con los estudiantes que dicen, ah, pues voy a meterme en una modalidad mixta, pues va a estar bien fácil. También pasa con los que dan clase, así, ah, pues voy a meter a dar clases en línea, va a estar bien padre, ¿no? Y bien fácil. Yo desde mi casa, sí, y ya, pues, los alumnos allá y así no los veo, los veo de vez en cuando y está bien suave, ¿no? Entonces creo que esa creencia se puede extrapolar no solamente de ese lado, sino también de este. Y justamente lo que critica la profesora Zaira, y estoy de acuerdo, es, vamos a poner las cosas como son, no generar expectativas falsas tampoco, y tener claridad en qué requiere de competencias diferentes y específicas en ambas modalidades y desarrollarlas, ¿no? Y no solamente una reflexión desde los docentes, ¿no? Sino también desde las instituciones, ¿qué es lo que solicitan, no? O sea, si quieres dar una modalidad en línea, bueno, pues, ¿qué características deben tener tus docentes, no? ¿A quién vas a convocar, no? ¿A quién vas a convocar? O sea, de menos que conozca, por ejemplo, nosotros quedamos, utilizamos Moodle como la plataforma, pues, de menos que sepa que es Moodle. Pues, por ejemplo, creo que la última ponente, de repente no la he escuchado bien, pero creo que ellos usaban Edmodo, ¿no, Alejandro? Pues, si no ven el chat, que me digan, pero yo escuchaba Edmodo, Edmodo, y esa es otra plataforma. Exactamente, ¿no? O Blackboard, ¿no? Entonces, como tener conocimiento. Me decía, Edmodo. El Moodle. No, creo que sí, Edmodo. Yo, por ejemplo, no uso Edmodo. Yo sí considero que es fundamental eso, ¿no? Que ahora hay universidades que todavía tienen como perfiles muy específicos de los docentes que ellos, a los que convocan, y cuando insertan una modalidad en línea, pues, al haber ya definido los roles de sus docentes, ya no hay cabida, ¿no? Pero hay otras instituciones que precisamente van como ya definiendo los roles específicos de los docentes que van a impartir o van a formar estudiantes en modalidades en línea, ¿no? Ya tienen muy claro cuál es el perfil, incluso ya hasta piden que hayas tomado un curso respecto a esto, como la tutoría o como enseñar a partir de la mediación tecnológica. Bien, pues, regresando a la analogía, ¿no? Yo solo quiero apuntar que los anfibios son los animales más sensibles a los cambios. Es decir, ¿no? ¿Cómo se sabe la salud de un humedal? Pues, a partir del número de ranas que hay. Son muy sensibles a los cambios en el medio ambiente. Y me parece que eso me permite argumentar y apuntar a su opinión. Es decir, pues, me parece, ¿no? Una opinión muy ingenua de las modalidades de educación, ¿no? Porque cada modalidad tiene atributos distintos, ¿no? O sea, la modalidad presencial tiene unas características, la modalidad en línea tiene otras características, y la modalidad mixta tiene distintas representaciones que no son ni lo presencial ni lo en línea. Tiene otras características dependiendo del tipo de medio que se usa, de las mediaciones que se enfatizan, ¿no? Y, por lo tanto, entonces, creo que va en consonancia un poco con lo que van discutiendo en el chat, ¿no? Respecto a que no son equivalentes, ¿no? Es decir, esta idea de poder ser anfibio, pues, es una idea, pues, muy, muy corta respecto a lo que significa, ¿no? Ser docente, ser docente para distintos medios. No, supongo que deba haber docentes que son buenos en las tres, pero, pues, debe haber muchos docentes que solo son buenos en alguna. Y supongo que debe haber muchos menos que no son buenos en ninguna, ¿no? Pero me parece que por ahí va los comentarios, ¿no? Y el eje de lo que ustedes están diciendo. Voy a dar lectura a algunos comentarios, ¿no? Porque ya se han ido acumulando y nos vamos perfilando al final de esta mesa, ¿no? Entonces, Rick lo que dice es, sí, yo creo que la educación en línea tiene más potencial porque está al alcance actualmente de casi cualquier persona. Además de que en algunos casos puede personalizarse a las condiciones en las que esta persona, pero igual se complica por el gran contraste de diferencias con la educación presencial. Los factores de tiempo y espacio pueden jugar tanto a favor como en contra. Efectivamente, esta es una de las grandes creencias alrededor de la educación en línea, ¿no? Y si no, pregúntale a cualquiera de tus compañeros del sistema en línea, ¿no? De cómo se han contratado sus creencias respecto a la realidad. Luego, Michelle Ríos le contesta a Anabel. Dice, considero que es una idea, bueno, hablaba de lo antiguo, ¿no? Considero que es una idea errónea que un profesor presencial pueda hacerlo en una modalidad en línea porque implica otras habilidades como las habilidades básicas digitales que comentaba. Enrique Luna dice, como experiencia en el Soyer, pude ver que el trabajo en equipo es una cuestión interesante, pues al parecer, en vez de buscar a tus compañeros como apoyo, terminan alejándose de ellos o no logran pedir apoyo. Es precisamente lo que les comentaba, ¿no? Que se vuelve, en realidad es un problema de competencias. Luego, Víctor Martínez dice, como dato anecdótico, el año pasado estuve como tutor en la ley, hice la mejor tutoría que he podido hacer, logrando que los estudiantes discutieran en foros y entregaran sus tareas a tiempo. Leí y retroalimenté todos los trabajos de manera personal, pero como en los foros públicos casi solo fueron los anuncios, la evaluación de los alumnos fue que qué mal tutor habían entendido, que qué poco compromiso y que como personas sí estaban, y como personas así estaban en el programa. Los estudiantes se fueron con la idea de que no hacía casi nada y no estaba al pendiente de la verdad que es, no estaban al pendiente y de verdad que es lo mejor que he trabajado en un programa totalmente. Bueno, ¿qué te podemos decir? Yo solo sé que, supongo que la mesa aquí y los que estamos, los docentes que estén aquí en el chat, estarán totalmente de acuerdo contigo. La docencia en línea es mal pagada y mal opinada, ¿no? Es decir, me parece que todo el mundo considera que es extremadamente fácil y sin embargo es extremadamente compleja. Bien, Ana B. dice, respondiéndole a Michelle, ¿y no sería una meta por alcanzar docentes competentes en ambas modalidades? Yo conozco varios, yo no sé qué opinan ustedes. Sí, deberíamos de alcanzar a tener docentes que al menos fueran ajolotes, ranas, en algún estadio. Bueno, es que el comentario decía que sea transitar sin qué, sin dificultad y yo creo que sí hay una dificultad, o sea, yo no me niego la posibilidad de que un docente pueda desempeñarse en la presencialidad y en la virtualidad, a lo que yo me niego es a que lo hagan de manera sin sufrir, no sin sufrir, sino que requiere una formación y una preparación. Es decir, yo me puedo desempeñar en la presencialidad, pero para ello requiero una formación para desarrollar habilidades o competencias que me permitan ser una buena docente en la presencialidad. Entonces, yo no me niego a esa posibilidad, lo pueden hacer, pero que sí requieren una formación previa, porque, bueno, a menos que, bueno, estamos tan acostumbrados a formarnos durante el ejercicio profesional que puede ser esa la forma, pues, fácil, ¿no? Pero me parece que no debería ser, que para, por ejemplo, para la modalidad en línea tan solo se requiere que al menos sepas utilizar las herramientas tecnológicas, que puedas comunicarte con tus estudiantes, me acuerdo de una profesora que otra, la anécdota de una profesora que decía, es que me habló la profesora tal y me dijo, ¿cómo veo mis mensajes en la plataforma, no? O sea, es una actividad tan sencilla, tan básica y que no la puedas hacer, pues, eso implica que necesitas formarte o prepararte para ser un docente en línea y lo mismo asociado en la presencialidad, ¿no? Requieres desarrollar ciertas habilidades para dar clases en la presencialidad. Entonces, yo no me niego a que no puedan hacerlo en ambas modalidades, a lo que, a lo que yo no estoy de acuerdo es que no, que sea tan fácil, porque no es tan fácil, necesitas formarte en la preparación para hacerlo. Sí, yo creo que, bueno, yo me voy del otro lado, más que de las habilidades y de lo bien que me encuentro. ¿Eh? Te vas al sufrimiento. Exacto, yo quería hablar de las anécdotas de pánico, o sea, había escuchado anécdotas de profesores en línea que frente al grupo se quedan pasmados, literalmente pasmados, y profesores presenciales que al ponernos en la computadora frente al habla virtual se quedan pasmados, ¿no? Entonces, poco para rescatar estos comentarios a los que abonaba Zaira, ¿no? Entonces, creo que hace falta justamente sufrimiento, o sea, preparación. No sufrimiento. Bueno, preparación. 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 Yo no... Respecto al sufrimiento, ¿qué es preparación? Según cada vez que... Bueno, la preparación es diferente, pero yo digo de la preparación, la formación que quieres, ¿no? Bien, a mí me gustaría retomar la analogía y yo solo sé que los leones marinos, las focas y cualquier otro animal terrestre marítimo, pues esos son buenos en un lugar y malos en otro lugar. Es decir, no se puede tener todo en la vida. Yo sí creo, por eso no se puede lo que digo es que el planteamiento es un planteamiento que desconoce, ¿no? Que se requieren cierto tipo de habilidades y solo algunos pueden ser mujeres o hombres orquesta, ¿no? Que pueden tocar cualquier instrumento en cualquier momento. La mayoría se especializan y yo creo que la especialización está bien. Es decir, no veo por qué tienen que ser elementos que compitan, ¿no? Me parece, ¿no? Que el uso y la especialización pues va haciendo que se te acorten las patas y que se te vuelvan aletas, ¿no? Entonces que las aletas las uses para moverte en la tierra, o sea, me parece natural. Es decir, yo sí no consideraría que se puede lograr, ¿no? Una horda, ¿no? Una parvada de docentes que sean capaces de vivir en el agua, en la tierra, ¿no? Indistintamente. Necesariamente tendrá más habilidades en uno que en otro. Pero bueno, al final es una opinión y una opinión pues que cuenta, ¿no? No importa. Lo importante es lo que dice la línea temporal. Seguiré leyendo. Bueno, Michelle Ríos dice, habría que analizar cómo es que estos docentes lograron hacerlo en ambas modalidades. Posiblemente tuvieron que capacitarse y desarrollar otras habilidades que se necesiten de ella. Clary Montiel le responde Enrique Luna respecto a su experiencia, ¿no? Creo que tiene que ver con lo que comentaba la maestra Zaira. No todos poseen habilidades comunicativas. Luego, Michelle le responde a Víctor, ¿no? O sea, hablando de su dato anecdótico del sufrimiento, porque ahí sí se ve la categoría sufrimiento. Posiblemente pudo deberse a la representación que se tiene del profesor. Tal vez se espera que sea igual que en una modalidad presencial, pero que en pocas veces explica cuál será el rol del docente y cual el del alumno. En estos espacios virtuales se va por el templo. Luego, Lisset Valenzuela comenta, quizás sería conveniente que haya cursos disponibles para los estudiantes que nos ayuden a potenciar habilidades y que favorezcan nuestro desempeño en los módulos. Por ejemplo, de comunicación asertiva. Bueno, aquí ya vamos teniendo un punto en común, ¿no? Es decir, si bien por un lado hablamos de docentes y por otro lado hablamos de colaboración, lo que vemos es que la comunicación es una parte esencial de los procesos mediados. Natalia dice, Natalia dice al comentario de Michelle de habría que analizar cómo estos docentes fueron anfibios. Pues concuerdo, porque se requiere pensar en qué herramienta tecnológica es la ideal para la estrategia que te permitirá promover el aprendizaje del contenido específico. Entonces, sí, en educación en línea implementas actividades diferentes que en un escenario presencial, pero que requiere esos conocimientos para que el docente fomente actividades de aprendizaje en donde esté. Bien, Víctor nos hace la nota de que es Víctor Manuel. Muy bien. Luego Natalia Lima contesta, ¿no? A Lisset. O tal vez en algún proceso de selección más restringido, también puede ser, en términos de lo que dices de cursos propedéuticos, pues en otros países es obvio el uso de algunas herramientas tecnológicas en licenciatura, porque las usan desde la secundaria. Si en una formación, sí, en una formación previa para estudiar en línea. Y si es Valenzuela comenta, por ejemplo, los estudiantes de la FESIS TACALA tenemos acceso a cursos intersemestrales ProSAP. Los hay en modalidad en línea, algunos en mi presencial y otros en esenciales. Es ahí donde estaría interesante también hubiesen en comunicación asertiva o algo relacionado con habilidades sociales que ayuden a mejorar la comunicación con el tutor o los compañeros. Para poder iniciar la licenciatura en el sistema SOYET, sí es necesario probar un curso propedéutico. Y aquí haré una nota. La comunicación como eje sustantivo. Híjole, hablando de sufrimiento, ¿no? Retomando la categoría de los manuales de esta línea temporal, ¿no? Híjole, cómo se sufre con la comunicación. Si de manera verbal que la tenemos tan acostumbrada con todos los apoyos de la entonación y la gesticulación, pues, ¿qué les cuento en lo escrito, no? Es decir, de por sí no sabemos redactar y luego tampoco sabemos leer, ¿no? Pues, se vuelve extremadamente complicada la comunicación. ¿Algún comentario breve respecto a esto de la comunicación en los entornos mediados? Pues, no, sí. O sea, simplemente que la mediación complejiza un poco más este proceso, ¿no? Porque en torno a lo que dices, ¿no? O sea, a veces no sabemos leer, a veces no sabemos redactar, a veces tomamos muy personal el mensaje cuando a lo mejor ni siquiera se está refiriendo a algo, ¿no? Y a veces también las cuestiones emocionales se involucran que, o sea, puede llegar a malinterpretarse el mensaje, ¿no? Entonces, yo creo que sí requiere también una formación, ¿no? En cuanto a cómo te comunicas a partir de la plataforma, ¿no? Entonces, yo creo que sí requiere también su espacio, ¿no? Sí, yo creo que hay, también hay gradientes de sensibilidad, ¿no? En las personas hay gente que le habla tantito fuerte y, ¡ay, no me grites! Pues, en él ya pasa lo mismo, ¿no? O sea, yo recuerdo a un profesor que le escribía y no me contestaba más que lo básico, básico, ¿no? Entonces, hola, buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Le quiero algo, ¿no? Y te lo mandaba y no te contestaba ningún texto, entonces, por correo. Para que sufieras, para que sufrieras. Entonces, pues, entiendes que era su estilo y que, pues, no, no requería de decirte buenos días, él, pues, no te decía, pero te mandaba lo que necesitabas, ¿no? Entonces, son estilos y creo que también la mediación también, de alguna forma, comunica también esos estilos, ¿no? Bien, nos vamos acercando al final de este chat. Entonces, dice Natalia, en esta ocasión difiero con Zaira, sobre que no ve viable que se transite de una modalidad a otra. Noten la entonación, es importante. Me parece que los docentes que tienen esa experiencia en ambas modalidades, tienen una forma de aproximarse al aprendizaje distinta de quienes solo se desempeñan en una modalidad, incluso el uso educativo de las tecnologías es distinto. Bueno, pues, no tengo idea de en qué contexto digiere de ti, pero digiere de ti, ¿eh? Toma nota, toma nota. En fin, ¿algo que decir? Manuel 1 y Manuel 2. Yo, pues, si es para ti, ¿no? Pero creo que al final no difieren tanto. No, o sea, yo más bien hago la aclaración. Yo no, como comentaba, yo no me niego a que un docente pueda ir de una modalidad a otra, sino que para hacerlo, pues, yo sí considero que necesita una formación específica para cada una, ¿no? Entonces, no, yo le comentaba a Manuel, yo no hablaría de un docente anfibio, sino de un docente pato, ¿no? Y no en el sentido de que no hagan su trabajo, sino en el sentido de que un pato ni es bueno nadando, ni es bueno caminando y ni es bueno volando. Entonces, yo creo que, pues, sí, a veces es necesario desarrollar ciertas competencias específicas y que te hagan experto en ello, ¿no? Para que, pues, al menos tengas un dominio más claro. Obviamente, si tú quieres transitar a una modalidad, por ejemplo, presencial, de una virtual a una presencial, pues, entonces lo puedes hacer, pero, pues, al menos, toma, pues, una, prepárate antes de hacerlo, ¿no? Y no te avientes ahí. De acuerdo, de acuerdo. Bien, en lo que sí hay consenso, de acuerdo bastante, es en que es mal opinada y mal pagada la docencia, ¿no? Parece ser que ese sí es, sí es el consenso en el cual, este, en el cual, este, digamos, hay acuerdo, ¿no? Bueno, Natalia dice que esa no fue su entonación, pero no importa, como yo soy el traductor y el traductor siempre es el traidor, entonces voy a la marrón a la bajas, porque además recuerden que la comunicación debe ser uso de la emoción para, pues, dar énfasis, ¿no? Y que nuestro canal siga adicto. Bueno, y luego, para cerrar, Michelle pregunta lo más importante de ti. Sin duda, yo creo que así comenzamos y así debemos de salir aquí. ¿Cuál fue el resultado de la votación? Entonces, podemos decir, ¿no? Que el 71% de los que vivimos en el canal opinamos que debemos de referirnos como compas, mientras el 29% como camarada. Así que, estimados compas, declaro cerrada, digamos, la sesión del día de hoy. Les recordamos que el día de mañana comenzamos a las 2 de la tarde, pero en esta ocasión no vamos a tener una charla introductoria como las que acostumbramos, sino tendremos una ponencia, una de las que no se pudo dar el día de hoy. Y entonces, les esperamos puntualmente a las 2 de la tarde para comenzar de lleno con nuestra última sesión del día. Bueno, como siempre ha sido un placer compartir mesa con mis compas, la compa Zaira, el compa Manuel, ¿no? Y con todos ustedes, los compas que están ahí en el canal de Telegram, recuerden, ¿no? Pues, hacer uso, ir comentando, no restringirle solamente a las ponencias. Y, de verdad, los esperamos el día de mañana para culminar los trabajos de este encuentro en línea, el chat. ¿Algo que añadir, estimados compas? Pues, nada más que no andes amarrando navajas, porque hasta ahora Natalia y yo tenemos una relación cordial. Entonces, qué bueno que Natalia hizo la aclaración, porque yo dije, ese comentario... No, todos somos compas aquí. No, no es cierto. Pues, nada, los esperamos mañana entonces en punto de las 2 de la tarde, en el último día del evento. Nos ha dado mucho gusto verlos, que hay un núcleo duro que se mantiene a lo largo de los días y esperamos que mañana también se agreguen nuestros ponentes al canal. Muchas gracias. Pues, bueno, hora de cerrar el canal, así que corta esa transmisión, compa. Gracias. 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 Gracias.